de Malacateco que se enfrenta contra el Sporting San Miguelito, un equipo panameño pues que ya está en nuestro país y que ha comenzado ya al igual que el conjunto de los toros el reconocimiento de cancha, este es el reconocimiento precisamente de Malacateco que jugará de local en el Estadio Pensativo. Bueno, lo conoce bien este campo, hay estos buenos partidos ahí. Algunos de esos jugadores han jugado ahí. Así es, algunos pertenecieron al antiguo GFC. Un campo que parece estar en muy buenas condiciones, aparte después de lo que CONCACAF exige para poder dar el sí a un estadio y se lo dio al Pensativo. Por ahí faltaban algunos ganchitos en el vestuario que mira lo que terminó costando. Dos mil quinientos dólares. Así es, pero vamos a que es una cancha que conoce bien Malacateco. Tal vez no entrena ahí todo el tiempo, sin él tal vez no lo hace ahí todo el tiempo, no juega ahí todo el tiempo, pero sí lo hace eventualmente en cada torneo corto. Sí. Entonces, no hay excusa en decir que no se sienten del todo cómodos en esta cancha cuando tienen una ventaja sobre el rival. Han jugado más partidos acá que el rival, que ese sí, en resumidas cuentas, no conoce el pensativo. Por supuesto. El Clema también debería de jugar a favor de Malacateco. Pedro, ¿usted cree que ellos están más acostumbrados a jugar en el calor de Malacatán? Bueno, Panamá también tiene esos sectores muy grandes de calor. Creo que ahí están parejos, ahí están parejos. Voy más a encontrarle el modo al engramillado y a las dimensiones del pensativo. Y en eso sí tiene una ventaja, no sé si grande o no tanto por parte de los toros, pero conocen mejor ese engramillado, las dimensiones del pensativo en relación al conjunto panameño. Esas ventajas muchas veces parecieran que no, pero terminan siendo importantes para un equipo. Sí, y aparte la iluminación, que es otra cosa que Malacateco conoce mejor que los panameños, porque eso también es clave. Sí, por supuesto. Sí, Malacateco, esta cancha la conoce porque en algún momento se ha enfrentado ahí al equipo de antigua GFC, pero recordemos que hay varias cosas que cambian, y empezando por lo que ustedes ya mencionaban en relación a la superficie, Malacateco está más acostumbrado a jugar en una superficie sintética, mientras que la cancha del pensativo es una cancha de césped natural, aunque creo que la mayoría de sus futbolistas por sus condiciones técnicas quizás hasta se pueden desempeñar de una mejor forma sobre esta superficie. Pero yo sí veo a Malacateco como un favorito, no sé si ustedes lo ven de esa forma, pero veo a Malacateco bien, su arranque no fue malo empatando con el equipo de Guastatoya, y creo que después de la pretemporada la sensación que tiene la gente en Malacatán es buena en relación a su equipo. ¿Sabes que yo veo pareja la llave, Walter? Yo la veo muy pareja. ¿No es muy pareja? Sí, muy pareja. Sí, tomando en cuenta que va a ser el primer roce de los toros a nivel internacional, que va a ser su primera aventura, y el otro equipo que tampoco es que sobresalga demasiado, obviamente hizo los méritos para estar en este tipo de certamen, pero yo creo que comparto lo de Pedro, los veo bastante parejos, y de hecho, si me la juego un poquito, y no por ir por los guatemaltecos, pero pensaría que tal vez Malacateco tendría serias oportunidades de sacar adelante la llave. Mañana habrá un muy buen duelo entre Otoniel Arce y Adolfo Machado, conocidísimo en Guatemala por su paso con comunicaciones, yo creo que ese va a ser un duelo mañana en el juego aéreo, ese va a ser un muy buen duelo. La probable de Malacateco para enfrentarse mañana contra el equipo panameño es la siguiente investigación de Sandy también. Bueno, aquí está el equipo de los toros. Silva en la portería, ahí está la línea de cuatro, con Sixto, Betancourt y Godoy, Fuentes y Calderón, ahí se conforma la línea de cuatro, Sánchez-Laparra, Reyes, Ochoa, Ramírez, Morán y Arce, ¿es así? Sí, tenemos otra, no sé si esperamos para colocarlas en pantalla o si las debo yo rapidito. Pero analicemos esta, a ver, ¿qué porcentaje le da al conjunto de toros que este será su once? Es que yo creo que, si bien es cierto, esta fue la primera investigación y lo primero que encontré, según lo que estuve averiguando, me quedaría con la segunda, que sería un parado totalmente distinto. ¿Pero qué? ¿Cambia la línea? Los hombres, la línea, la línea, la línea defensiva. Entonces sería ahí con línea de cinco. Exacto. Aparte yo te digo que me falta ahí, creería yo, Cerdas, que creo que es un futbolista que puede marcarte la diferencia y si él está, pues creo que con él se puede hacer. A ver, esta, digamos, no le da a usted un porcentaje tan alto. No. Bueno, a ver si tenemos la otra. ¿Qué porcentaje le da esta, Sandy? Pues es que realmente, también lo puedo asegurar que no, ¿verdad? Es totalmente incierto. No, pero a ver, ¿de un porcentaje? Digamos un 50% porque despuéscito de esa investigación tuve otros datos. Ah, bueno, entonces la otra también 50%. Exacto, entonces no, a la otra yo le diría que un porcentaje más elevado. A ver, ¿qué tanto? El arquero no cambia, Silva. Los centrales, Fuentes, era uno de los que, no, perdón, tenías a Godoy y tenías a Sixto Betancur. Correcto. Ellos dos, repiten. Sí. Y Calderón siempre por el lado derecho. Yo te diría que hay que agregar uno de los que están ahí. O sea, esos cuatro a lo mejor iban y agregar uno más. Exacto. Por eso iba Calderón, luego tenías Calderón por la derecha, Betancur y tenías a Godoy. ¿Y por izquierda? Sí, es que yo considero que los que estaban ahí en la línea de cuatro, ya me dirás, Sandy, se mantienen. Solo agregan uno más que haría la línea de cinco. Exacto, el Líbero. Acompañando a los dos centrales, el Líbero. Pero esos cuatro sí van, solo es agregar uno más para conformar la línea de cinco y tendría que ser alguien que tenga como punto de referencia jugar a la par de los dos centrales. Se convertiría, entre comillas, en un Líbero. Tendríamos que mantener a Godoy como Líbero, que es el que más o menos siempre ha utilizado. Bueno, a Godoy y poner otro como marcador. Exacto, y los stoppers por izquierda serían Sixto, por derecha estaría Manzanares, Carrileros, tendría que ser Calderón por derecha, Ramírez por izquierda. Y luego el Medio Campo, que yo no sé si quieren que la veamos y ya la tienen esta producción. Ahora si no, yo se la voy diciendo. Solo les pregunto algo. Si cambia línea de cinco o es línea de cuatro, ven ustedes en que Malacateco aprovecha la localidad, Walter, rapidito. Yo creo que sí la aprovecha. Sí la aprovecha. Independientemente del esquema, sí. Sí la aprovecha. Aquí estaría entonces la idea con cinco en el fondo. Silva en la portería, Calderón y Ramírez por los costados, Sixto, Godoy y Manzanares conformarían los tres en el fondo. Sánchez, Reyes, Ochoa, Morán y Arce. Sí, solo que creo que Arce sería por izquierda y Morán por derecha. Por derecha, sí. Bueno, ahí la idea es tener más gente en el fondo, evitarle espacios al rival con una línea de cinco. A mí me late más Malacateco así, que con línea de cuatro. Creo que ha sido de los equipos que más ha utilizado la línea de cinco en el torneo local y así también lo vimos en el torneo pasado, también cuando fueron campeones. Entonces creo que, no sé, aunque bien es cierto, se acostumbra a los dos esquemas. Puede ser línea de cuatro, línea de cinco, pero a mí me gusta más Malacateco en línea de cinco, a mí. Y esta fue la última investigación realizada. Esta es la que más se acerca, según tu investigación. Diría yo. Según Sandy, de un porcentaje más alto. Por supuesto, puede haber cambios. No creo que los cambios vendrían en la línea de cinco. Creo que esa se mantendría. Quizás los cambios serían del medio campo hacia adelante. ¿Qué tantos cambios, Sandy? Ah, uno o dos por ahí. Sí, tal vez puede ser lo de Cerdas, lo que decía Milton, puede ser. Y será interesante ver cómo Israel Hernández maneja este equipo a nivel internacional. Sí. Sacó un buen empate en condición de visitante ante Guastatoya. Es cierto, el empate te maquilla como fue el juego. Sí. Y se inclina un poquito a los toros. Pero cuando ves en volumen de juego y en llegadas, Guastatoya tuvo para ganar el partido. Estuvo muy cerca. Estuvo muy cerca de ganar el juego. Le faltó gol, pero fue con mayor posesión Guastatoya en ese encuentro y con mayor posibilidad de gol que el conjunto de los toros. El empate es bueno porque fue en condición de visitante. ¿Cómo se dio el empate? Aguantando allá en el fondo los ataques de Guastatoya. Y si esto es lo que esperamos de Malacateco contra el equipo panameño, quién sabe. Creo que aquí tiene que cambiar Malacateco. Porque es local, tiene que asumir. No puede jugar igual como lo hizo contra Guastatoya. No, definitivamente. Tiene que asumir y tiene que tratar de buscar los tres puntos. Así es de ganar el juego. Escuchemos si les parece a ustedes al técnico, al profesor Israel Hernández. Me llama mucho la atención porque dice estamos gratamente sorprendidos con el funcionamiento y el trabajo de los muchachos. Escuche lo que dice. Te voy a mencionar la principal, la que ha sobresalido y la que sin duda sustenta todo lo que es el trabajo y lo que nosotros buscamos como equipo, que es la solidaridad y la unión de grupos. Esa es una de las grandes fortalezas que encuentro en este equipo. Claro, mira, los argumentos futbolísticos los tenemos y eso te da esa tranquilidad. Después, por supuesto que es un torneo internacional y el tema de la motivación es fundamental. Aparte, el hecho de que participemos ya en un torneo internacional te hace ver que has evolucionado como club. Te hace ver que has evolucionado como jugador y como te comentaba, la motivación viene intrínseca ya en lo que es todo el entorno. Entonces, es más fácil que cuando el jugador se siente motivado, emocionado por participar en un torneo internacional, es más fácil poder sobrellevar o ir fortaleciendo el aspecto anímico, el aspecto mental. Y nos hemos encontrado con una muy grata sorpresa. La verdad es que creemos que podemos seguir potenciando todas estas virtudes que muestran los jugadores guatemaltecos. Estamos buscando amalgamar un equipo competitivo, un equipo que sea protagonista, un equipo que tenga también esa mentalidad de pararse en cualquier cancha y buscar conseguir los objetivos. Bueno, ahí estaba el técnico del equipo de los Torosí. Por cierto, la conferencia fue de forma virtual, ¿verdad? Sí, sí, esta es obviamente la imagen de CONCACAF, ¿verdad? Es la imagen oficial de esta conferencia. Y escuchemos a continuación a Jorge Sánchez Laparra, que también se refiere al compromiso. Es un equipo que viene con deseos y ganas de trascender, con ganas de hacer bien las cosas. Sabemos a qué equipo nos vamos a enfrentar perfectamente. Y pues eso nos motiva aún más, ¿verdad? Nos da un plus extra para poder enfrentarlos y saber que no estamos jugando cualquier competencia. Y de que podemos hacer bien las cosas. Hoy tenemos las ventanas abiertas para demostrar también que en Guatemala no hay equipos capitalinos, sino que también hay equipos departamentales, como lo es Deportivo Malacateco, gracias a todo el trabajo de los compañeros y del cuerpo técnico que se ha venido haciendo, al igual que la Junta Directiva, que ha mantenido un grupo y que al final lo ha hecho muy fuerte. Y hoy por hoy los resultados están acá. Nos hubiera gustado mucho jugar en nuestro propio estadio, ya que lo conocemos en todo sentido de la palabra en nuestro campo, ¿verdad? Pues era muy buena ventaja para nosotros, lastimosamente, pero las condiciones del estadio no son aptas. Y pues hoy nos toca venir a jugar acá al Pensativo y que es muy buen estadio, muy bonito para poder jugar al fútbol. No nos sentimos tan de visita, no nos sentimos que estamos en otro campo, pues al final somos de acá mismo. Y hemos jugado muchas veces en este campo, yo creo que no nos va a parecer tan desconocido. Ahí estaba justo La Parra diciendo parte de lo que nosotros ya comentábamos, que no será tan desconocido el campo del estadio Pensativo. Vamos ahora a hablar del equipo panameño. Pero ¿sabes lo que dijo Walter? Sí lo comparto. Él decía, y lo dijo bien Walter, muchos de ellos a lo mejor se desenvuelven de otra manera en pasto natural. Sí, claro. Que puede quedar mejor algunos jugadores de Malacateco, no menospreciando el cambio de gramilla que hicieron y que ahora es mejor la que tiene en el Santa Luz. Lo que pasa es que... Pero si le preguntás a un futbolista dónde prefiere jugar y dónde se desempeña mejor, la mayoría te va a decir en campo natural. Aunque ustedes se recuerdan cuando estaban remodelando el Santa Lucía y ellos iban a jugar a otro estadio que era natural. Al Guatepeque. Ahí es real. Pasaron perdiendo todos los partidos y entonces todos decíamos, entonces siempre sí necesitaban la cancha sintética. Sí, sí, sí. Eso es contradictorio, ¿verdad? Pero si usted le pregunta a un futbolista como tal, te va a decir, prefiero la natural. Y aquí están las imágenes del Sporting San Miguelito. Este sí, por primera vez, pisa el césped del Estadio Pensativo. No conocían el estadio allá en Antigua Guatemala. Me comentaron que quedaron sorprendidos. Les gustó mucho la ciudad colonial. Sí, a quién no. Claro, a quién no. Sí. Y eso que no vinieron por Semana Santa. Sí. Aquí está entonces este equipo panameño. Tiene el gran reto de jugar ante Malacateco, que intentará hacer bien las cosas en la liga con CACAF. Le digo, el equipo San Miguelito, fiel a la tradición panameña, es un equipo muy físico. Sí. Es un equipo que recorre bien los espacios. Tienen mucha velocidad. Tienen dinámica. Creo que para mí son las principales virtudes que presenta este plantel visitante. Sí, lo comparto. Sobre todo lo físico, ¿verdad? Que son jugadores que quizás no son tan técnicos ni tan tácticos, pero que en la parte física se aplican muy bien y que por ahí pueden sacar de venta. Aunque Panamá tácticamente y técnicamente ha mejorado muchísimo. Ya llegaron a un mundial categoría mayor, nosotros no. Y nos la llevamos muchas veces que técnicamente el fútbol guatemalteco, Panamá, técnicamente mejoró San Miguelito. No sé si este Sporting San Miguelito sea... Pero creo que siguen siendo más físicos. Sí, eso es cierto. No sé si este Sporting San Miguelito sea más técnico que físico o lo contrario, pero sí el fútbol panameño mejoró mucho en su técnica. Pero este es un plantel que se basa más en la velocidad. Sí, muy físicos. Van más por lo físico. Sí, muy físicos. El equipo del Sporting San Miguelito, que aquí lo vemos en el reconocimiento de cancha, va a ser un partido complicado. Yo insisto en que Malacateco para mí es el favorito, pero no va a ser nada sencillo el compromiso. Tienen que aplicarse tácticamente a lo que quiere el profesor Hernández y tienen que tratar de resolver el partido de una vez, porque si no en Panamá se puede complicar para el equipo de Malacatán. Sí, yo considero que Malacateco tiene que jugar de una manera muy inteligente. Obviamente, tratando de manejar el partido porque es local, porque sabe que faltan 90 minutos que se jugarán la siguiente semana en territorio panameño. Pero creo que sí tiene que ser muy precavido por las condiciones y características del futbolista panameño. Como bien decían mis compañeros, creo que el estadio pensativo es un estadio que está apto para jugar muy bien al fútbol. Y si los panameños aprovechan esas características de velocidad, pueden complicar y mucho a los toros. Bueno, vamos a escuchar a continuación, si les parece, ya dejando el tema del reconocimiento de cancha del Sporting San Miguelito a Adolfo Machado. Lo recuerdan ustedes, jugó en el Club Comunicaciones, estuvo un buen tiempo aquí en el Balompié Guatemalteco. Y esto es lo que dice, conocedor de alguna manera de lo que puede esperar del fútbol nacional y en este caso de los toros del Malacateco en la Liga con Cacá. Bueno, nos hemos sentido bien, hemos estado concentrados, tranquilos y la clave de mañana no poder no perder lo que venimos haciendo, la esencia de lo que viene haciendo Sporting en el torneo local y poder mostrarlo también en el torneo internacional. Hemos visto un equipo que tiene buena dinámica, tiene buen trato del balón de media cancha hacia adelante, tiene jugadores muy importantes y como tú lo dices, ya es un Malacateco distinto a la que cuando yo estaba en Guatemala jugando. Es muy, muy diferente y sabemos el potencial que tiene este nuevo equipo conformado por un nuevo cuerpo técnico. Bueno, ahí estaba Adolfo Machado del equipo Sporting San Miguel.